Ojo Avisor con la diputada Carmen Meléndez Ojo Avisor Ahora quieren la poquita comida que hay, el gobierno se la quieren entregar a su partido en los barrios, en las comunidades ¿Saben por qué están haciendo eso? Porque quieren poner a pelear el pueblo con pueblo en las comunidades para que la gente en la comunidad diga que la culpa no es de Maduro sino la culpa es del consejo comunal o la culpa es del dirigente que está ahí en el barrio Los CLAP y el gobierno van a agarrar todos los sistemas o todos los camiones con alimentos que están llegando La gente está haciendo la cola en los supermercados y llegan estos funcionarios del gobierno, llegan estos funcionarios ahora con los CLAP diciendo que se van a llevar al camión de alimentos porque ellos lo van a destruir El gobierno quiere salir de esta crisis convirtiéndose en el bachaquero del miedo y el bachaquero del hambre Ellos quieren controlar Ojo a visor, miren los mentirosos, eso es lo que querían ¿verdad? Una matriz de opinión para satanizar a los CLAP y hacer una conmoción a nivel nacional La mentira tiene patas cortas como dicen ¿verdad? Se les cae porque andan mintiéndole al país Nosotros tenemos un pueblo formado que no acepta normadoria ni mentira de nadie Por eso tenemos que estar ojo a visor con los mentirosos Aquí cada día nadie nos va a sacar del centro lo que estamos haciendo es allí con las comunidades Cada día aumentando más, atendiendo a nuestro pueblo Pura mentira para satanizar a los CLAP Y los CLAP es una nueva metodología Una nueva forma de organización Pero donde estamos incluidos todos Todos, todos somos CLAP Y vamos a seguir fortaleciéndolo Tenemos pocos meses ¿verdad? Tres meses Pero ahí vamos avanzando Y nuestro pueblo que lo diga Que se vayan a las comunidades Y entrevisten a nuestro pueblo Aquí estamos rodeados de juventud Juventud Generación de oro Juventud revolucionaria Juventud patriota Quiero saludarlos a todos Hay muchos Les voy a nombrar poquito Pero por lo menos a nuestro compañero Representante del Ministerio de la Juventud Ernesto Orduz Ernesto siempre trabajando Batallando por todos lados Pedro Antonio Fernández De la Misión Sucre Josué Mendoza De la UPEL Clara Torre UCB Mauricio Orellana Rodri Jiménez Diego Pérez Siempre estos muchachos Los veo por todos lados Frarne Piña Frarne por todos lados Bueno los voy nombrando así Pero quiero interactuar Con Nuestro compañero Rodri Jiménez De la UTAE TCU en Agroalimentación El agro El agro es lo más importante En este momento ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos dices? Bueno aquí nosotros Todos los días Aprendemos algo nuevo Y sobre todo De nuestros niños De nuestra juventud Compañero ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Excelente Miranta Bueno primeramente La bienvenida a nuestra casa de estudio Y Vamos a comenzar solamente Por hacer una pequeña corrección Yo soy Actualmente Culminé carga académica Como ingeniero En agroalimentación ¿Sí? Pequeño error allí Pero para ¿Ya te graduaste? Sí Estoy esperando el acto Que al cual pues Aquí pusieron Estudiante de ingeniería No no si Ya yo Acabo de culminar carga académica Bueno ¿Qué comentarles por mi paso De Como estudiante Dentro de De nuestra De la UTAED Primeramente Que la transformación universitaria Aquí se vive de día a día De mano con Desde la misión Alma Mater Yo ingresé a esta casa de estudio Por esa oportunidad que me brinda Con la misión Alma Mater Ingreso en el PNF de agroalimentación Parte del conjunto profesoral Que estaba allí Pues me enamora de la carrera Lo que hizo pues Que me permitiera Ponerle ganas Y me llevó A Ahora Obtengo Voy a obtener mi título En ingeniería en agroalimentación Convención honorífica Tengo Pues record académico Más Más que todo Quiero También darle las gracias A su apoyo Ya que En este último año Usted ha sido Gran parte importante En el apoyo De esta casa de estudio Ya que Los servicios Como comedor y transporte En ningún momento Se vieron afectados Gracias a su apoyo Por eso quiero brindarle un aplauso A parte de todos acá Y bueno ¿Qué realmente estamos haciendo nosotros acá? Yo formo parte también del Consejo Estudiantil Del Pueblo Popular Formo parte de lo que es el Consejo Académico Que vive Digamos En un constante Proceso De asambleas Y de conversaciones Logrando optimizar Esos procesos Y esa bella misión Alba Mater Que nos ha llevado A la inclusión universitaria Pero más que todo La inclusión Nosotros buscamos también La calidad académica La excelencia académica Que nosotros debemos tener Los profesionales Materia prima Para lograr Conquitar esos espacios Que nos fueron arrebatados Durante tanto tiempo Por los modelos capitalistas De producción Que se han establecido En el país Bueno, gracias Rodri Y Orellana ¿Qué nos dice Orellana? También es agroalimentaria ¿No? Sí, Amiranta Bueno Primero que todo Darles las gracias Y bienvenida a nuestra casa de estudio Ya Por lo menos de mi parte Ya nos toca la parte política De lo que hemos reflejado afuera Esta es la única universidad Donde el estudiantado Tomó a la vanguardia Con nuestro Consejo Estudiantil Cuando fue propuesto Por el presidente Eterno Hugo Chávez Hicimos aproximadamente Tres referéndums Preguntándole a los estudiantes Qué modelo Querían Si la vieja estructura De un centro de estudiantes O una nueva estructura Que era Las vocerías estudiantiles Aparte de eso Amiranta Pertenezco Soy secretario General De la Federación Nacional De Estudiantes La cual Todos los compañeros Que están aquí Son los delegados De la Federación Nacional De Estudiantes De Venezuela Hemos hecho historias En este país Como jóvenes Estudiantes Y dándole el aporte A la patria En este momento Nuestra universidad Nuestros estudiantes De agroalimentaria Conformamos un grupo Que se llama Ecoagro La cual Está conformada Por 70 estudiantes Donde hicieron Un curso De tres días En Maracay Gracias al Frente Francisco de Miranda Que nos dio ese apoyo Donde se formaron Esos estudiantes En lo que es Todo lo que es La parte de agricultura Urbana Ellos están desarrollando Proyectos De la agricultura Urbana En su En su Entorno Por Donde Por donde ellos Viven Entonces Hay muchos compañeros Que están en En municipios Otros compañeros Están desarrollando Los que son Los planes De desarrollo Urbano Aquí dentro De la universidad Entre esa parte La parte del CONUCO Como le estaba diciendo A la profesora Tienen también Proyectos Hay unos compañeros Muchos estudiantes Entre esos compañeros Que están en Un área De aquí Muy cercana Por la parte De Bobare Que están Desarrollando Alimento alternativo Para Cachama Que necesitan Bastante apoyo Esos compañeros Miranta La cual A veces Usted sabe que Nosotros como estudiantes Nos cuesta mucho Este Ese apoyo Pues hemos ido A algunas instituciones Y es muy poco La ayuda Bueno Estamos trabajando Ahorita Recibiendo proyectos De esa juventud Agroproductiva De todos los proyectos A través de Nuestro compañero Representante El ministerio De la juventud Ya trabajando Con todos los proyectos Productivos Que se están recibiendo El presidente Apoyó 500 millones Creo que fue ¿No? Sí 500 millones Bueno vamos Allí Apoyar a nuestra juventud Que está En lo agroproductivo Diego Pérez También está estudiando Agronomía Sí bueno Muchas gracias Miranta Por la invitación Mi nombre es Diego Pérez Presidente del centro Estudiantes de Agronomía De la universidad Centro Occidental Bueno allí tenemos Bastante una lucha Bastante fuerte Recordemos que bueno Es una universidad Que se ha venido En los últimos años Presentando paros Profesorales Paros gremiales Y bueno Hoy en día La universidad Se ha convertido en eso ¿No? Y muchos de nuestros estudiantes Se han ido Y se han incorporado A esta casa de estudio La octa época Avanzan mucho más rápido A pesar de eso Sí bueno A pesar de eso Bueno nosotros traemos Desde la dirigencia estudiantil De la UCLA La misión de la universidad Productiva Por áreas de conocimiento Tenemos compañeros Productores Tenemos compañeras Que han venido Realizando trabajo Con los consejos comunales Y bueno Aprovechamos también La oportunidad Para agradecer Bueno a través De la Federación Venezolana de Estudiantes El Ministerio De Educación Universitaria Que se ha donado En este caso A la UCLA 30 toneladas De proteico Garantizando así El comedor A todos los estudiantes De la UCLA Y eso hay que decirlo También agradecemos Se está garantizando Más del 70% De la comida A los compañeros Agradecemos al compañero Torcate Que brindó Las 15 unidades A la UCLA Las cuales están Haciendo la ruta De transporte Ya que la mafia De transporte Que está en la universidad Dejó la universidad A los estudiantes Varados Sin unidades de transporte Y ha sido El proceso revolucionario Quien le ha dado respuesta Y bueno También aprovechamos La oportunidad Para desmentir Lo que ha venido diciendo Eric Zuletti Y su combo Diciendo que el pasaje Estudiantil Está eliminado Eso es completamente falso La dirigencia estudiantil Seria y responsable De esta hora De Venezuela Está comprometida Con el proceso Y es una lucha histórica Son programas sociales Que no se van a eliminar Son programas sociales Que tienen que garantizarse Y estamos nosotros Como Federación Venezolana Estudiantil Estudiantado de Lara La dirigencia estudiantil Seria y responsable De esta hora Dando respuestas Generando proyectos Generando propuestas Para mejorar Y seguir incrementando El proceso revolucionario Que se ha venido dando En lo largo de este tiempo En Venezuela Muchas gracias Diputada Gracias a ti Una metralleta Este muchacho Me hizo recordar A Robert A Robert Sierra Sierra Diego No, Diego Es que estaba hablando Vamos a hablar Con nuestro compañero Estudiante de psicología Frarne Piña De la Universidad Yacambú Eso es correcto Diputada Bueno, muchas gracias Por el espacio A las universidades privadas Verdaderamente Aunque muchos No se den cuenta Hemos sido En oportunidades Invisibilizados Y tenemos una realidad Muy, muy ruda Dentro de la actualidad Nuestros rectores Los dueños De las universidades privadas Se han encargado De hacer una guerra Directamente Contra el estudiante Contra el pueblo Contra nosotros Quienes estamos En estas casas de estudio Como no es un secreto Para nadie El costo El costo de la matrícula Es algo que están Manejando de una manera Exorbitante Y la calidad de educación Está muy por debajo De nuestras universidades públicas De nuestras universidades autónomas Yo le hago un llamado A este sector Al sector privado De las universidades De educación A que tomen conciencia Y a que se pongan La mano en el corazón Y entienda verdaderamente La situación Que vivimos día a día Los estudiantes No solamente A nivel público Sino también A nivel privado La realidad De las declaraciones De Erick Zuleta Como lo comentaba Mi compañero Diego Hace unos minutos Es algo que No solamente afecta Al estudiante De las universidades públicas Sino también a nosotros Los estudiantes De universidades privadas Que día a día Luchamos Que no es que venimos De una casa Donde hay recursos Económicos Donde hay un estatus De clase alta O de clase media alta Sino que también Somos personas De a pie Que luchamos día a día Que trabajamos De barrio De las bases Que damos la cara Y que ponemos De frente De frente Nuestra vida Por defender Este proceso revolucionario Bueno aquí tenemos Un representante De la universidad privada Y fíjate Revolucionario Patriota Como habla Bueno eso le inyecta A uno más energía Yo me siento así Como si tuviera 21 años De joven Por dentro ¿Verdad? Con esa energía Y por fuera también Diputado Por fuera también Se ve muy bien Bueno no tiene Su bañito Bueno que habla Una mujer Una estudiante Clara Clara que nos dice Porque la voz femenina No le falta En ningún lado Clara Clara Buenas Almaranta Muchas gracias Por la invitación Aquí a su programa Clara Torres Bueno yo represento La universidad central De Venezuela Nosotros tenemos Un pequeño núcleo De 700 estudiantes Pero que de alguna forma Hemos venido Haciendo un trabajo También revolucionario Porque tenemos 11 años Ganando un centro De estudiantes De izquierda Dentro de la educación Y eso es parte De la labor Que se ha realizado De una manera Constante Con el estudiantado Acompañándolo Académicamente Y con beneficios Que siempre Nos ha brindado El gobierno bolivariano A pesar De que Este año Se ha querido De nuevo Ir a paro Nacional La UCB Y especialmente Nuestro núcleo No se ha ido a paro No ha sido parte De esos planes Es por eso Que bueno Por parte también De la Federación Estudiantil Venezolana Nosotros Somos garantes De la educación Dentro de los núcleos Y de las universidades Autónomas También estamos Formando parte En este momento De lo que son Los sectores Agroproductivos Casualmente Estamos trabajando Con el plan De semillas Y más adelante Vamos a conformar El trabajo directamente Con la comunidad Barrio Juro Que está Con nosotros Felicitaciones A todos estos Muchachos Y lo que Me sorprende De ustedes Que tienen En la boca Lo agroalimentario La producción Hacia donde vamos Que es lo que queremos Suficiente Talento humano Tenemos Para formarnos Para hacer Desde un tornillo Hasta un avión Y de producir Todo lo que consumimos Tanto en alimentos Como en vestimenta En textiles Aquí tenemos Profesionales Formándose En nuestras universidades Universidades Aquí en el Estado Lara Yo tengo aquí Once universidades Públicas En el Estado Lara La universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado La universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Universidad Central De Venezuela Núcleo Lara Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Luz Beltrán Prieto Figueroa Universidad Nacional Experimental De la Fuerza Armada Universidad Nacional Abierta Núcleo Lara Universidad Centro Occidental Cecilio Acosta Núcleo Lara Instituto Universitario Jesús Obrero Universidad Nacional De la Seguridad Universidad Bolivariana De Venezuela Núcleo Lara En las universidades Públicas Y en las privadas Tenemos la Universidad Yacambú La Universidad Fermín Toro El Colegio Universitario Fermín Toro Instituto Universitario Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi El Instituto Universitario Tecnología Antonio José de Sucre Lara Es el tercer estado Con mayor casa De estudio Barquisimeto Posee La connotación De ser Una ciudad Universitaria Un saludo A todos Los estudiantes De Las 16 Universidades Sin exclusión De nadie Un saludo Un saludo fraternal De gobierno A toda nuestra Juventud A nuestra Juventud Que va a producir Para tener Para tener y construir Esa patria bonita Que todos queremos Un saludo A todos los jóvenes Yo quisiera que Orduz Nos dijera Que buena noticia Tenemos para nuestros estudiantes Que mensaje Del ministro De la juventud De nuestro ministro Joven revolucionario Orduz Un mensaje Un mensaje alentador Un mensaje alentador Aquí para nuestros estudiantes ¿Cómo están los apoyos? ¿Cómo vamos a apoyar Más a nuestros estudiantes? Bien Miranda Un saludo a todos El ministro me acaba De enviar un mensaje Enviándole un fraterno Saludo y abrazo Y a todos los compañeros Universitarios Y de la federación De la cual Uno también viene De esa vigencia estudiantil De esa lucha estudiantil Y sabemos Y conocemos Parte de esa realidad Que en el actual momento Se viven Y de una u otra manera A los problemas Hay que salirle Al paso Con conocimiento Con vocación Y bueno También anunciar Que en este Hace unos minutos La gran caravana Olímpica Que salió del municipio Para la vecino Ya llegó A la flor de Venezuela Donde están Parte de nuestros atletas Que participarán Allá en Río En Brasil Con nuestra Parte de nuestras Autoridades también Nacionales En el ámbito deportivo Con la juventud Con todos los sectores Las comunidades Están allá En este momento Donde hay una Una exhibición deportiva Y bueno Un agasajo también Por parte Hacia los familiares Y nuestros atletas Cabe destacar también Que ciertamente Nuestro Nuestro ministro Meryl Maldonado Nos ha llamado A toda la juventud A integrar Y poner en pie Las manos A la siembra En todos los espacios Desde La educación media Así como El universitario Hay muchos espacios Donde hay que recuperarlo Donde tenemos que hacer En hincapié ahí Y poner a producir Que lo que se siembre Y lo que se cosecha Sirva para nuestro Nuestro estudiante En los comedores Y también En la medida De las posibilidades También De que La producción Vaya en aumento También contribuir Con la soberanía alimentaria De Haciendo como Una especie De punto y círculo Que las comunidades Aledañas A las instituciones Educativas Se vean beneficiados También Y bueno Como usted lo dijo Hace un momento Nuestro presidente Nicolás Maduro Ha Iniciado Progresivamente Un Este Ha aprobado Unos puntos de cuenta Para ir Este Valga la redundancia A ir aprobando Algunos proyectos Productivos Que han salido De nuestra juventud Entonces Poco a poco Nosotros vamos a ir Retomando Ese Esos proyectos Y Este Y aprobándolos En la medida De que nuestra economía Vaya Saliendo De 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 la dificultad Así hay Gracias Orduja Hay que facilitar Hay que facilitar A nuestros A nuestras Instituciones De que Darles facilidad A nuestra juventud Porque ellos no tienen A veces un banco Le piden Este Estado financiero Y que Estado financiero Van a tener los jóvenes Hay que ser Respeditos En que ese apoyo Llegue rápidamente A nuestra juventud Emprendedora A nuestra juventud Productiva A nuestra juventud Que está allí Innovando O sea El apoyo De la institución El apoyo De las instituciones Que tienen que ver Con esto O sea Ya ahí Nos vamos a Serles seguimiento Pues que esos Proyectos Se aprueben En el menor tiempo Posible Y que nuestros muchachos Estén allí Produciendo Aquí están Como dijo Simón Rodríguez ¿Verdad? O inventamos O erramos Entonces vamos Allí A inventar Y a producir Y a construir Eso es lo que nos toca A nosotros Nosotros apoyarlo A ustedes Ustedes tienen ya Que asumir Ustedes no van a ser El futuro de Venezuela Tienen que ir Asumiendo Responsabilidades Porque tienen Están bien formados Para asumir Las responsabilidades Una juventud Que está allí Produciendo Y construyendo Yo quisiera Antes de finalizar Porque me están diciendo Y que ya me queda Este poco tiempo Que me queda Un minuto Pero yo quisiera Un minutico Para nuestro Rector de la UNES Que yo Los he visitado También Este Como están trabajando Autogestionando También con lo productivo Y a nuestro Representante De la UNEFA Juan Giancarlo Contreras Méndez Buenas tardes Mi almiranta Muy agradecido Por la Por la invitación A su programa Como lo decía El compañero El profesor Un programa Muy Muy Bonito De verdad Que esto Uno se emociona Al escuchar A Los relatos Tanto de los directivos Como de los estudiantes En representación De nuestro Rector Don Blanco La Cruz Un saludo Revolucionario Fraternal Me encuentro En compañía De la De la compañera Coordinadora Académica Y de La esencia De nuestra Universidad Cuatro Dicentes Que me están Acompañando Bueno Como usted misma Lo indica Pues La universidad Desde Desde la Particularidad De los procesos De formación En materia De seguridad Está apoyando Las políticas Públicas En materia Agroalimentaria Y nosotros Tenemos allá Humildemente El desarrollo De nuestro huerto Urbano Que gracias A las coordinaciones Con Fundacite Hemos En estos momentos En un Trabajo Ganar Ganar Hemos abordado Unas instalaciones Que estaban allí Y bueno Estamos ampliando Nuestro huerto Urbano Teníamos Veinte Canteros Ya estamos Construyendo Y vamos A finalizar Para aumentar La producción En un Cien por ciento Teníamos Veinte Canteros Excelente Muy bien Y la proyección Para Cuarenta Canteros Con un terreno Allí Que nosotros Limpiamos Nuestros estudiantes En el apoyo Con los Con los monitores Y sus tutores En los Diferentes PNF Del servicio De policía Investigación Penal Bomberil Pues ellas Están desarrollando Esta actividad Que si bien Es cierto Que nuestra Universidad Forma A las mujeres Y hombres Que van A ser Los funcionarios De los organismos De seguridad Del estado Esta visión Esta nueva Visión De la educación En materia De seguridad Nos refiere A que debemos Ser integrales Y una De las áreas Que debemos Abarcar Y conocer Esta de La siembra La producción Y el abastecimiento Que va a traer Beneficios Para todos nosotros Para todo nuestro pueblo Que tanto lo necesita Muchas gracias Por la invitación Y de verdad Es un orgullo Estar aquí Y muchas gracias También a todas Las universidades Porque estamos Trabajando De la mano Y tenemos Que ser cooperativos Y así Y solo así Unidos Venceremos Muchas gracias La siembra Nuestro capitán De fragata Rafael Sánchez Para que nos dé Un saludito allí Que vino En representación De la UNEFA Que es el jefe De la unidad De secretaría Por supuesto Mi almirante Muchísimas gracias Saludo a todos Un saludo cordial Del mayor general El Eduardo Quintero Machado Se manda los saludos El vicerector De la región occidental El general De división Jesús Antonio Hermudo Hernández De la coronela Esveida de Abra Que es la decana Del núcleo De todo el personal Administrativo Docente Y por supuesto La razón de ser Nuestros estudiantes Nuestra universidad Nacional experimental Politécnica Mi almirante La fuerza armada Nacional bolivariana Como la visión Lo reza Es una universidad Que pretende Ser la primera Universidad Con un sentido Socialista Humanista Justo Como de hecho Lo estamos logrando Nuestros más de 4 mil Estudiantes En el estado Lara Están comprometidos Con ese primer motor De agroindustrial Y por supuesto Yo estoy aquí Preocupado Como estamos todos Con esos llamamientos Que hacen otras universidades A un paro Mi almirante Permítame decirle Que las universidades De la asociación De rectores Bolivarianos Árbol No descansan Ni un segundo En la universidad Bolivariana No se detienen Porque no hay paro Porque por más allá De las dificultades Que existan Nosotros allá Estamos comprometidos A que nuestros muchachos Nuestros regresados Salgan en los 5 años Que está previsto La carrera Aquí no hay paro Que valga Aquí no hay nada Que nos detenga Porque estamos Para vencer Mi almirante Estamos comprometidos Con este proceso Revolucionario Y yo permítame Despedirme Con la consigna De Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Permiso Viviremos Y venceremos Bueno así es Aquí Nadie se cansa Nadie se rinde Aquí es trabajar Trabajar Y producir Vamos hacia adelante Bueno Lamentablemente El tiempo pasa ¿Cómo es que dice Nuestro vicepresidente? ¿Cómo es que dice Nuestro vicepresidente Cuando se termina algo? Bueno Hoy En la flor De Venezuela Para continuar Con la caravana Y las actividades Que tiene el ministerio De deporte En el día de hoy Vamos a invitar A todos Porque esta noche Juega La vino tinto La vino tinto ¿Verdad? Con Argentina Aquí tenemos que ligar Que la vino tinto Siga Siga para la final Bueno todos Están invitados Hoy En la flor De Venezuela En pantalla gigante Vamos a estar Viendo Y ligando Que la vino tinto Siga avanzando Ahí duda Mel ¿Verdad? Como dijo el presidente Tenemos dos duda Mel El duda Mel De la música Y el duda Mel Del fútbol Así que con la vino tinto Toda la suerte Para el día de hoy Quiero saludar A todos los que Me han enviado mensajes Que están en sintonía Estuvieron en sintonía A lo largo De estas dos horas Y bueno Aquí He recibido los mensajes Vamos a llamarlos Vamos a incorporarnos En resolver Todas estas solicitudes Aquí está el equipo Que más tarde Los va a llamar Ya estamos llegando Al final Nos vamos a despedir Con la agrupación El Carmen Con el Galerón Pero antes Que todo Compañeros Y compañeras Pueblo de Venezuela Pueblo de Lara Ojo a visor El enemigo anda suelto Y nosotros Tenemos que descubrirlo Lo que están haciendo Para neutralizar Todas esas amenazas Así La inteligencia social Ojo a visor Alerta Aquí nadie Nos va A quitar De lo que vamos En el rumbo De lo que es Mantener nuestra revolución Defender a nuestra patria Y defender La paz Y ser garantes De la paz De todos los venezolanos Y venezolanas Sin exclusión Así Que nos vamos Con el Galerón Con el grupo El Carmen ¡Aplausos! ¡Aplausos! La paz Y adalero La paz Y adalero Y adalero Con el galerón El que no me recomiendo Yo quisiera comentar El que no me recomiendo Yo quisiera comentar El que comienza termina Yo no quisiera parar El que comienza termina Yo no quisiera parar Con el galerón Zapatea Galerón, Corre Galerón, Cubilla Galerón Corre, 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 corre Galerón Corre, 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 corre Galerón Zapatea Galerón, Cubilla Galerón Zapatea Galerón, Cubilla Galerón Ay, la, ilara, ay, la, ira, la Galerón, Zapateaga, león Cubillaga, lero, corre galerón Muchachita, buena moza, de color acanelado Muchachita, buena moza, de color acanelado Tu sainzada, serán mi suegros tus hermanos mi cuñado, serás mi suegro, tus hermanos mi cuñado, corre Galerón, Zapatea Galerón, Corre Galerón, Corre, 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 Corre Galerón, Corre, 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 Corre Galerón, Zapatea Galerón, gubillaar Galerón, zapatea Galerón, gubillaar Galerón. Ven, ya va atrás, dale atrás, dale para atrás Ay, ay, lará, ay, lará Galerón, zapatilla Galerón Cubilla Galerón, corre Galerón De la vuelta, bailadores, porque la voy a parar De la vuelta, bailadores, porque la voy a parar Porque el vuelo no me duele, de tanto abrirlo y cerrar Porque el vuelo no me duele, de tanto abrirlo y cerrar Corre, galerón, zapatea, galerón Corre, galerón